Se le escapó el chivo al arcón. Que yo sepa, nunca nadie le hizo presión de nada. Yo hablé una vez con el arcón. Me parece que están haciendo como aquel que grita fuera del nido. Se les echaba el problema de las barras bravas y entonces salen a troche y moche. El fútbol es un negocio gigantesco, una pasión de la gente. Es un negocio fabuloso. Los comentaristas de radio, los programas que viven de eso. Porque si no, no se explica la importancia que tienen. Tienen una importancia social, pero tienen en el fondo una brutal importancia económica. ¿Meter a los gobiernos? Yo lo defendí a Suárez cuando había que defenderlo. No sé si lo defendí a favor de quién. Creo que lo hice a favor de la hinchada uruguaya. Jamás le metí el dedo a nadie ni el poncho a nadie. Y en este país no existe ningún canal de televisión, ningún medio de comunicación que diga, el señor presidente me llamó para cortarle las patas a tal periodista o esto y el otro. Y esto lo comentó alguien que me criticó toda la vida en la reunión de la CIP en México. Entonces, que me vengan con este brulote para zafar de la responsabilidad que tienen con las barras bravas que montaron, mantuvieron y ahora se les escapó. Va más allá de lo que puede, que no jodan.